no diga trae obstáculos la 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 ecco perché mi dovete far volar in terra ragazzi sono un po' calmi 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 8 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 18 15 16 15 16 16 17 17 20 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me está surcado Échalo yo No, 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 no No, 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 no Oh, canni rompi i coglioni 2 1 vinto Ma c'ho rotto in culo Mamma mia Si top tier Ma che culo Si Che spanato Spacchiamo No Ma guarda, bibi di merda, te he visto Ingeta, amasso de latrina Ahora esto noo raga finchia ma non vi levate mai dal cazzo non passi oh yeah Oh, me va a decir, me deberá un pregollón. Oh, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. Oh, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. Oh, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. Oh, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. No. Oh. 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 ¡Ah! ¡Corrancina! ¿Cosé que he dicho? ¡No, no la vincere! ¡Ah! 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 ¡Booom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamma que macarote en culo! ¡Mamma cosa! ¡Es ya la terza esta sera! ¡Mamma que cazzo dice! ¡Ha già vinto más de todos! ¡YES!